cordial saludo mediante este video tutorial explicaré cómo ingresar a una clase de la aplicación Hangouts Meet para un estudiante o docente en este caso lo primero que se tiene que hacer es haber creado la clase la cual ya les debió haber enviado el docente a los estudiantes en este caso yo ya se la envié a todos mis estudiantes los cuales ya han aceptado varios tenemos dos formas de ingresar a la clase una es mediante el evento que se ha aceptado el cual aquí nos aparece quién fue la persona que lo creó y quién ha aceptado en este caso en la parte de abajo tenemos una información para unirse a Hangouts Meet dando clic en esta opción podemos ingresar a la clase la segunda opción es yéndonos mediante la aplicación del calendar esta se encuentra en la parte superior derecha en aplicaciones de Google dando clic aquí y nos aparece en esta parte vemos que nos aparece calendar damos clic aquí luego este estamos en toda la administración del calendar que nos ofrece la aplicación aquí nos aparece siempre por semanas o por día esta opción se puede cambiar en la parte superior derecha día semana o mes normalmente siempre se puede ver en mes o en semana para ver día a día y las horas que se van a utilizar en este caso la clase está creada para el martes 17 de 10 a 11 y media de la mañana esto maneja un formato de obra militar para ingresar a la clase nada más damos clic y nos abre una pequeña ventana emergente con el nombre de la clase el día que se va a dar la clase y a la hora que inicia y termina para ingresar a la clase nada más damos clic en unirse a Hangouts Meet él nos abre una nueva pestaña en la cual es muy importante dar los permisos a la aplicación para que podamos utilizar el micrófono la cámara en las notificaciones damos permitir en notificaciones y luego nos aparece otra vez el recuadrito pero esta vez con usar tu micrófono usar tu cámara en la cual también damos permitir se demora un poquitico dependiendo del computador en internet y aquí como podemos ver ya nos carga la cámara y nos carga también el audio podemos ver que la vista funcionando porque hablamos y se mueven esas tres barritas de la parte inferior izquierda si queremos desactivar los micrófonos nada más damos clic en el símbolo del micrófono que aparece en la parte inferior de la ventana como podemos ver automáticamente colocó el micrófono en rojo eso quiere decir que se encuentra desactivado para activarlo damos clic e igualmente con la cámara si damos clic desactiva la cámara pero no desactiva el audio entonces así también podemos tener un mejor ancho de banda en el momento de la clase se recomienda que como estudiante estas dos aplicaciones se encuentren totalmente desactivadas es decir se encuentren así en caso de tener que hablar solamente la activamos pero en este momento no hemos ingresado a la clase en este momento lo único es que estamos haciendo la configuración en caso dado podemos ingresar a la clase con esta configuración la cual hará que fluya normalmente la clase damos clic en la parte derecha en donde dice unirse unirme ahora clase estructura de datos y damos clic en el botón verde el cual ya nos muestra que estamos ingresados a la clase con el docente eso es todo para que puedan ingresar a una clase de hangout me muchísimas gracias